Tienes la de Londres Sí, Londres, no Chile Ya, el dedo, este dedo va adentro Y ahí lo vais girando Y esta mano, esta no la podéis mover No la podéis girar el carrete De ningún lado Si le llegáis a mover Me cortó la muñeca Si le llegáis a mover Se le va a cortar No muevas el carrete